Muchachos, yo lo que dije fue, nos vamos con esto Vivir por vivir, tú es vivir porque Si no tengo el aliento de ti Simplemente es morir, yo sin ti no puedo vivir Vivir por vivir no es vivir Que me importa el caviar o la cena de un rey Que me importa tener el verde papel Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Y no me avergüezo de decirlo así Mujer, no puedo vivir sin ti siempre hasta morir Porque no puedo vivir Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Sin ti no puedo vivir, sin ti me siento morir y es así Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Sin ti llegaste a mí como la tentación y no te dejaré ir Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Cataloga lo que dice mi canto Vivir por vivir, tú estoy en nada Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Yo no puedo vivir si tú no estás conmigo Sin ti soy un infeliz Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Deja que digan lo que digan Es envidia porque nos ven tan feliz Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Y ya que hable de infelicidad Reinaldo Burgos en el piano Explícale que yo sí que ya no soy nada ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero volver contigo Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Dame, 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 dame ese cariño Que sin ti yo no puedo seguir Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Y entiéndeme cuando te digo que sin ti yo no soy nada Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti Si tú eres todo en mi vida mami Tú eres lo que yo esperaba Yo sin ti que nada soy sin ti Nada soy sin ti No puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no puedo vivir así Nada soy sin ti Ay, así yo no puedo vivir así Nada soy sin ti Y entiéndeme que sin ti no puedo vivir Nada soy sin ti Tú eres la dueña de mi mundo, la única en mi existir Nada soy sin ti Eres el amor más profundo, la mujer que me llena a mí Nada soy sin ti Tú me das lo que quiero, tú tienes lo que anhelo Nada soy sin ti Ven, 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 dame, dame lo que yo quiero Nada soy sin ti ¡Vamos! Viver por beber Amén.